Rostros de alegría y dicha se vieron en el bingo realizado por Financiera Comultrasan, encargada de la organización de esta actividad. Pensando en el bienestar de sus afiliados, gran expectativa había en el ambiente, mientras las directivas de Financiera Comultrasan se mostraban muy contentos frente a lo que sería la entrega de premios en dinero, que recibirían los ganadores directamente en sus cuentas. Para contarles que Financiera Comultrasan dentro del plan de beneficios tienen los bingos. Estos bingos han sido un éxito total en las ciudades donde los hemos llevado. Estamos beneficiando cerca de 3.500 asociados con 10 bingos que estamos armando en todo el país y son más de 70 millones de pesos que estamos entregando. Esto como beneficio a los asociados de Financiera Comultrasan. Entre gritos de bingo y abrazos de celebración, los asistentes mostraban su felicidad. Por supuesto, los ganadores no ocultaron su emoción. Quienes aprovecharon el momento para invitar a la comunidad a ser parte de Financiera Comultrasan. Estoy muy agradecido con la actividad y no me lo esperaba que hoy fuera a ganar algo. Los juegos de azar son impadecidos. También de paso, invitar a la comunidad de Barranca Bermeja a coger hábitos de ahorro. Es importante puntualizar ciertos aportes de dinero y tener como un ahorro. La gerente siempre con una sonrisa destacó la importancia de este tipo de actividades para fortalecer el bienestar de sus afiliados. Los juegos han sido super exitosos porque generan un momento de esparcimiento, de felicidad, de diversión a nuestros asociados. Y eso hace parte del plan de beneficios de Financiera Comultrasan, que tiene muchos otros eventos y actividades para nuestros asociados. Próximamente somos patrocinadores oficiales de la media maratón de Mucaramanga, donde también vamos a beneficiar a un grupo importante de asociados. Son más de 50 mil personas que participan en esta media maratón, de las cuales nosotros vamos a ser parte importante para la ciudad. Otros beneficios y servicios fueron mencionados, resaltando que Financiera Comultrasan ofrece desde servicios de beneficios en salud hasta espacios de sano esparcimiento con zonas y actividades recreativas. Una muestra de su compromiso con el bienestar de la comunidad. El plan de beneficios que tiene Financiera Comultrasan, uno de ellos el día de hoy es el bingo familiar que tenemos. Otros son campañas de salud, campañas de optometría, campañas de rumbaterapia, cursos de maquillaje, cursos de bisutería. Adicional a esto, también tenemos beneficios dentro de nuestros créditos, manejo de tarjeta con cota vitalicia, donde no se cobra cota de manejo. Muchos fueron los ganadores que salieron con dinero en sus cuentas, satisfechos de ver cómo su fidelidad a Financiera Comultrasan en este evento fue premiada. Y la entidad volvió a demostrar que es una aliada para sus asociados, brindando no solo beneficios financieros, sino también un espacio para compartir y construir juntos a sus afiliados.